En Fred House Toyora estamos cerrando el año con broche de oro, sí señor, celebrando las navidades. Vente para acá y te voy a regalar esta tarjeta de 300 dólares, además 2 mil dólares de descuento en nuestros vehículos Toyora 2014. Hablamos tu idioma, hablamos español y abrimos todos los domingos para tu conveniencia. Así es, ¿por qué? Porque aquí en Fred House Toyora World los más importantes son ustedes. ¡Gracias!